En realidad, Andrea Sorzón, que amablemente nos ha recibido. Bueno, Andrea, muy buen mediodía, gracias. Estamos en vivo para Aire de Santa Fe. En primer lugar, preguntarte por esta otorgación de 65 licencias para taxistas y choferes de taxis y remises que se va a desarrollar mañana. Bueno, primero, muy buenos días. Gracias por el espacio para poder contarles, como comentás, esta noticia, esta buena noticia de que en el día de mañana vamos a estar adjudicando la primera etapa de licencias de taxis y remises que estuvieron en un procedimiento de regularización que va a beneficiar a 29 choferes de taxis y 37 de remises que se han inscrito en el registro de aspirantes y han cumplido con toda la documentación. Pasando todas las etapas del procedimiento, se ha concesionado el orden de mérito y ya mañana se va a estar adjudicando cada una de las licencias después de casi 10 años o más de 10 años en el caso de los taxis, que no se adjudican licencias en la ciudad de Santa Fe. Hay nuevos requisitos también, ¿no?, para los choferes de taxis y remises. Esto está bueno también destacarlo. Sí, efectivamente, el Consejo Municipal la semana pasada sancionó una ordenanza donde se han variado algunas disposiciones de las ordenanzas de taxis y remises, particularmente en relación a los trámites y a la habilitación de las unidades que van a poder incorporarse con dos años más de antigüedad, no solo de cinco, sino también de siete años, con la revisión técnica obligatoria, que era un requisito que no se exigía. Así que esto también es bueno para poder tener rápidamente en la calle los autos circulando y prestando el servicio. Los choferes han pedido una actualización de la tarifa de taxis y remises. ¿Ustedes cómo lo van a manejar aquí desde la municipalidad? Sí, hemos tenido solicitudes de actualización del precio de nafta presentadas por las agencias que nuclean a los permisionarios de remises ya desde hace varias semanas y de los taxis también, que está en procedimiento conforme a lo previsto por la normativa con algunas modificaciones, como te comentaba, a partir de la sanción de esta ordenanza la semana pasada al Consejo, que fija parámetros para el cálculo, modificando y sobre todo unificando la tarifa, los términos para determinar la tarifa para taxis y remises de manera uniforme. Entonces, ambas tarifas se van a fijar en base al promedio del precio de combustible, de un litro y medio del precio de combustible, super, unificando la bajada de bandera y en base a eso estableciendo la tarifa nocturna. La ordenanza la que establece son parámetros, a partir de los cuales el intendente fija el monto, el monto que fue solicitado ronda en un 30%, pero vamos a esperar los informes técnicos que corresponden y tomar la definición en estos días. Y con respecto al aumento del colectivo, ¿se puede saber algo del nuevo valor que va a tener? ¿Si será esta semana? ¿Si será la próxima? Hemos decidido en el día de hoy el expediente del órgano de control con el dictamen favorable, autorizando la redeterminación de tarifa, así que se va a proceder a elaborar un informe en base a la variación de los costos operativos del sistema con, bueno, uno de los componentes iniciales y más importantes es el precio del combustible, que tuvo tres aumentos en lo que va del año, con una inflación que, bueno, está por encima del 20%, con una paritaria que ha cerrado con un aumento donde uno de los requisitos que exigieron desde el sector empresarial tenía que ver con la redeterminación de tarifa, acompañado con los subsidios que son necesarios que se amplíen los votos por parte del Gobierno Nacional para hacer frente, y bueno, entonces en ese marco se elaboró un informe tomando también como referencia los aumentos realizados en las ciudades de Rosario y de Córdoba que van en línea con esta idea de instaurar un boleto federal, así que en base a ese panorama de situación se va a estar elevando también al Intendente el informe de la elección de movilidad para la elaboración del decreto que determine la tarifa, la nueva tarifa para el sistema de colectivos que seguramente se determine en estos días pero que será operativo una vez que impacte en el sistema SUBE que es un trámite que hay que realizar en Mación Servicio. ¿Y se puede saber cuándo se verá esa nueva tarifa para colectivos? Probablemente reflejada en los últimos días de junio. Luis, ¿alguna pregunta para la directora de movilidad? Sí, Andrea, buen día en parte de toda la mesa, desde Aire. ¿Vos planteabas para los últimos días de junio? Claro, por el impacto en la SUBE que siempre demora varias semanas. El aumento que se defina se va a ver implementado a fin de mes. El aumento se va a conocer, se va... Andrea, ¿cómo te va? ¿Se va a decidir o se va a anunciar esta semana o estos días? Pero impactará recién en tres semanas aproximadamente. Sí o sí ahora, en estos días se conoce. Buenos días, buenos días a todos los que están ahí en la radio. Sí, efectivamente, la definición va a ser esta semana pero va a estar operativo, se va a estar implementando seguramente a partir del 21 de junio. Bueno, confirmamos porque mucha gente vuelve a decir. ¿Cuándo van a estar las listas de licencias de taxi y remise? Reitéralo, porque es muy valiosa la información acá. Más de uno me está poniendo el pulgar arriba porque era una pregunta por decenas que estamos teniendo. Sí, mañana se va a realizar el acto de adjudicación de la primera etapa de licencias que se regularizó la situación, licencias que estaban en disponibilidad del municipio o que fueron dictadas la caducidad por incumplimiento de los titulares de las licencias. Esas licencias, después de que se cumplió con todas las pausas o las etapas del procedimiento, primero la inscripción de los choferes, luego la consección del orden de milito, van a ser aceptadas en el día de mañana. A partir de ahí, los choferes beneficiarios de estas licencias van a poder empezar ya el trámite de habilitación incorporando su autosunidad y poder prestar el servicio en pocos días. Bueno, o sea que en pocos días, la ciudad de Santa Fe recupera cuántos coches? Recupera 65 licencias, que significa que ya el 85% del total de las licencias de taxis y remises van a estar circulando en la calle, van a estar prestando el orden. Quedaría un 15 remanente, más algunas otras chapas que se puedan entregar antes del fin de año, ¿o no? Sí, seguramente en las próximas semanas ya vamos a estar haciendo nuevamente otra entrega de una segunda etapa de licencias de ese mismo procedimiento que venimos llevando adelante, licencias que ya hay más que 100 licencias que tienen notificación, los titulares que si no regularizan su situación también van a pasar a disponibilidad del municipio y van a ser adjudicadas a las personas que siguen en el orden de milito. Lo bueno es que ese procedimiento sirve para la nueva etapa de licencias, la consultación de licencias se va a realizar en las próximas semanas. Los mismos titulares y los chóferes que quedaron en el orden de milito que ahora no son beneficiarios lo van a hacer en la próxima semana. Una pregunta porque es un tema que vengo siguiendo siempre. Hoy por hoy, el 103, ¿ha cambiado la forma de trabajar? Hoy los accidentes los cubre únicamente el 107 y el 103 está definido para otras cuestiones? Es algo que dejamos en seguirlo, lo maneja la Secretaría de Control y diciendo que no, que es el 107, el mismo número que como siempre es operativo para la situación de accidentes de tránsito. Bueno, nosotros vamos a ampliar, ¿es nota que hiciste esta mañana vos? Esta mañana hablamos de por qué no van las ambulancias en algunos casos cuando lo llaman. Pasó el sábado con una persona apedreada en la circunvalación y desde el 107 le dijeron que no iban a mandar la ambulancia. Esta mañana hablamos con Eduardo Wagner y en medio de la charla dijo que el COBEON está desarticulado. Lo charlamos después en todo caso, pero bueno, llamó la atención. Lo último tiene Alejandro. Sí, Andrea, con respecto, vos hablaste de la tarifa, te preguntó Ezequiel, de la tarifa de taxis y remises, ahora unificada. ¿A partir de cuándo operaría el aumento? Que ya todo el mundo está hablando de 140 a la diurna y 160 a la nocturna. El aumento va a estar determinado también por un decreto del Intendente en estos días. Seguro se anuncia en conjunto para taxis y para remises, como también para el sistema público de colectivos. Y va a estar rondando la solicitud de los asistentes remiseros, rondan el 40%, pero es una definición del Intendente. Lo mismo, el boleto esta semana, el Intendente de Jatón ya adelantó, bueno, que más o menos rondaría los 70 pesos, que es lo que está costando en Rosario, unificando, digamos, con ciudades cercanas. Exactamente, tomando una política tarifaria equilibrada entre las ciudades del interior, implementando lo que venimos pidiendo, que es un boleto federal, que equipare la situación de las ciudades del interior a la ciudad de Buenos Aires, que es un área metropolitana, que como decimos siempre, el boleto puede ser 18 pesos contra un boleto que está cercano a los 70 pesos en el resto de las ciudades del interior del país. Gracias por tu tiempo, muy importante la data que terminamos de escuchar y muy valiosa para muchísima gente, se nota en el mensajero, ahora muchos dicen, bueno, ahora ya no habrá más excusas, habrá más taxis, habrá más remises. Claro, recupera. Y se recupera todo esto porque es una necesidad, a veces había necesidad y no era suplida. Sí, hay tiempo para una pregunta más. Todos. ¿Existen los planes de la municipalidad de impulsar la discusión sobre qué hacer con las aplicaciones, con Uber, con... Bueno, las que están prohibidas o no están autorizadas, pero están funcionando, Maxims y demás, en Santa Fe, ¿están los planes, más allá de lo que se está haciendo con los taxis, de ampliar el número de coches? En los planes del municipio están dos políticas, una corte y una a miliano de la copulación. Primero, regularizar las situaciones, lo que venimos trabajando desde el arranque del año y podemos contar en el día de mañana ya con 65 licencias en la calle. Y en segundo lugar, innovar el sistema de transporte a la demanda. El sistema de automóviles que cada persona puede solicitar el servicio. En esa innovación es una discusión que hay que dar en la ciudad y que lo dará el consejo municipal, que es a través de las aplicaciones. Desde el municipio lo que vamos a implementar es una aplicación municipal que permita a los ciudadanos que requieran un taxis, un remis, hacerlo de manera digital, de manera de hacer una aplicación, poder hacer el pago virtual, poder nosotros saber dónde están los taxis y los remisos, cómo lo podemos controlar a los colectivos, también hacerlo monitoreando los taxis y remisos y teniendo innovación tecnológica. Perdón, esto es... Lo haremos... Esto, o yo me perdí algo o es la primera vez que lo estás contando. ¿Se viene una aplicación municipal para el uso de taxis y remisos? Lo venimos trabajando hace tiempo, una aplicación de movilidad que nuclee las distintas aplicaciones que hoy tenemos, que cuando pasa, el software que se implementará en el sistema público de bicicleta y cancion, que es un poquito, tener la información del estacionamiento medido también nucleado. Estamos trabajando en ese sentido y taxis y remisos va a ser también uno de los componentes de esa aplicación de movilidad que queremos implementar desde el municipio. Es decir, va a ser una aplicación que va a abarcar todos los subsistemas, desde el estacionamiento hasta los colectivos, los taxis, supongo que también el tema de las bicicletas, una aplicación global para moverse en la ciudad de Santa Fe. Exactamente, estamos trabajando en ese sentido, tenemos que elaborar el CIEO, los términos de referencia del CIEO y el citatorio, pero estamos en esa línea trabajando. Una data buena, digamos la primicia de la nota. Claro, vamos a tener en Santa Fe una aplicación oficial, municipal, de la cual podemos manejar todos los distintos tipos de transporte que hay en la ciudad. ¿Y eso en qué tiempo podría ser? ¿Dos meses, un mes? Porque vos decís, ya venimos trabajando. Venimos trabajando en el CIEO, que lleva su tiempo, porque hay que establecer todas las especificaciones técnicas de este software, que también queremos que esté asociado a todos los componentes de movilidad, y que permita también incluir en la misma plataforma, como tiene en otras ciudades, por ejemplo, Rosario lo tiene, las aplicaciones que ya existen. Poder llevar ahí al cuando pasa, poder tener ahí información de desvío. Estamos trabajando en el CIEO y en esa línea. No puedo anticipar y decir, bueno, eso sería irresponsable, pero es la idea de que podamos tener novedades en los próximos meses. Próximos meses. Antes del fin de año, seguro. Estamos trabajando para que sea lo más breve posible, porque la idea es que la gente, que los ciudadanos, los ciudadanos tengan un servicio y que podamos tener la calidad en las distintas aplicaciones que nos merecemos, que los ciudadanos son las finas. Está claro. En los próximos meses va a ser breve, porque no son muchos meses, sino que son pocos meses. Viste, como uno va buscando hasta encontrar el momento, es decir, que allá por no más de octubre, noviembre, podemos tener en marcha ya el sistema. Estamos trabajando. Estamos trabajando con ello. Viste, esta parte la grabo para volver a repetirla en octubre. Un abrazo, gracias, Andrea. No, por favor, saludos. No es fácil conmigo hacer un reportaje. Chau, chau. Un abrazo, gracias, muchos. Mucho agradecimiento. Dejó data muy importante. Muy importante, Andrea. Sí, me parece que esto es importante, ¿no? Ante la pregunta de si va a habilitar o va a impulsar en la municipalidad, en el Poder Ejecutivo, el debate sobre las aplicaciones para movilidad en la ciudad, esto de que están trabajando en una aplicación municipal.